Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Enlace con la Comunidad. Bueno, saludamos a todos y en estos momentos nos encontramos desde el barrio Pueblo Nuevo con la Edil Claudia. Ella nos va a comentar del bingo que se encuentran preparando para la festividad del Mes de las Madres y también del aniversario de nuestro barrio de la Comuna 2. Bueno, Claudia, hablemos de este bingo, cuándo se va a realizar y el tema de la organización, cómo va todo este proceso. Muy buenas tardes, gracias Dailin y a Enlace por estar siempre presos aquí con nosotros. Pues sí, es grato trabajar por la comunidad, ¿cierto? Entonces en esta oportunidad nuevamente, como Edil, estoy ayudando a gestionar un bingo familiar que se va a realizar este domingo 22 de mayo porque vamos a aprovechar también para celebrar el aniversario de nuestro barrio Pueblo Nuevo. ¿Cómo va estos preparativos para este bingo familiar? Ha sido bastante complejo, ha sido bastante trabajable, pero no nos va a quedar grande. Usted sabe que a la Edil de la Comuna 2 nada le queda grande, entonces sé que va a ser un bingo muy bonito, va a ser un bingo donde van a estar las familias, van a estar una tarde agradable. Así como lo dice la Edil Claudia García, en la Comuna 2 de Barranca Bermeja se va a festejar este domingo y se espera la participación de muchos barranqueños. No necesariamente tiene que pertenecer al barrio Pueblo Nuevo, también puede venir vecinos de otros sectores de nuestro distrito. Y para eso también tenemos a la representante legal de la Fundación Nacha, ella nos va a comentar, bueno, ¿qué se espera de este bingo? Y sabemos también que es por el tema del aniversario, pero ¿qué se espera? Y todo el tema de qué se va a realizar con todo ese dinero que se recoja. Claro que sí, muy buen día. Mi nombre es Anastasia, yo soy Nacha. Con la organización de este bingo queremos primero celebrar una actividad familiar, una actividad muy bonita dirigida a toda Barranca Bermeja. Queremos que sea una actividad familiar porque la vamos a celebrar aquí en el parque del barrio Pueblo Nuevo, donde el parque está muy bonito, cuenta con muchas herramientas para los niños y ese día van a haber muchas ventas de comida, de helado, de productos. Ese día el bingo va a ser desde las 2 de la tarde. Esa es una actividad que queremos que sea un evento grande. Van a haber papallera, va a haber música, va a haber animación, van a haber juegos para los niños. Esa es la invitación que hace la Edil y también la representante de la Fundación Nacha para que ustedes barranqueños vengan a este bingo que se va a realizar este domingo. Esa es la invitación que hacemos por parte de la Secola Comunidad. El número telefónico habilitado para que compren sus cartones los vamos a dejar aquí en pantalla. Muy buenas tardes y sigan con más en el estudio. Gracias.